Mucho gusto estar acá con ustedes, con todos los presentes, con las autoridades, con los representantes de las 13 organizaciones que forman parte del comité y que son una parte importante del premio. Quería hacer una breve reflexión de cuatro puntos. El primero, empezando con una referencia de fuera del país, que es, hace unos meses la Comunidad Europea planteó su programa 2050 para la descarbonización, para hacer carbono neutral en el 2050. Ese programa está basado en cinco puntos, cuatro de los cuales están relacionados con la descarbonización y, por ende, con la eficiencia energética. Economía circular, eficiencia energética en los edificios, descarbonización del sector energético y el principal son leyes y regulaciones estrictas que incentiven y que hagan que las empresas y los gobiernos cumplan con todos estos requerimientos. Eso en cuanto a las referencias externas. Uruguay tiene una tradición y una agenda muy fuerte en lo que es eficiencia energética y descarbonización. Creo que transitamos con éxito la primera ola de descarbonización hace ya varios años y estamos embarcándonos en este momento en la segunda ola de descarbonización. Todas estas instancias tienen a la eficiencia como un actor principal. No solo alcanza con producir energía más limpia, sino es clave la eficiencia en el uso de esa energía. Creo que el argumento de la gente de Cerros... ¿Cómo era? Cerros. Cerro Místico. Es bien claro, dos minutos de secador equivalen a una semana de iluminación eficiente en toda la organización. Esos son los goles a los que estamos apuntando para seguir con la analogía. Consecuentemente, la Dirección Nacional de Energía, el MIEM y todo el gobierno tiene una plataforma de instrumentos e incentivos que creo que son clave y de los cuales el Premio Nacional de Eficiencia Energética es como la cara más visible, pero es la punta de un iceberg mucho más grande. Segundo, tercer punto. ANI participa en este compromiso del país por la descarbonización y por la eficiencia a través de varios instrumentos. Históricamente tenemos el Fondo Sectoral de Energía que ha ayudado, yo creo que desde la primera ola y ahora en la segunda. Este año acabamos de abrir dos instrumentos, un Fondo Sectoral de Hidrógeno Verde que va a ejecutar en su primera etapa 10 millones de dólares para la conversión hacia el hidrógeno verde o el desarrollo de investigación, innovación y formación en hidrógeno verde. Y también este año vamos a estar abriendo el Fondo de Investigación e Innovación en Cambio Climático. De nuevo, ahí también participa en el MIEM, el Ministerio del Ambiente, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el BIDAB. Y finalmente comentarles que para ANI, y para cerrar, participar en este tipo de eventos más que una representación institucional es un enorme input y es un enorme ejercicio de articulación con estas tres organizaciones y sobre todo con todas las, entre las que están cuatro ministerios y las cámaras de industrias más importantes del país, pero además para aprender de lo que están haciendo las empresas más innovadoras, en este caso en el tema energía y eficiencia energética, que es una de las actividades clave que tenemos que hacer en ANI para poder estar al día y poder diseñar instrumentos que sirvan para promover la investigación y la innovación en los sectores más claves para el país. Así que quiero dar un agradecimiento especial a Federico Secondo, que es el ejecutivo de ANI, que ha participado en los últimos años en esto, junto a todo el equipo de ANI para aportar nuestro granito de arena en este premio. Eso es todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias. Queda poco por decir después de todo lo que se ha dicho y lo que hemos visto, pero me parece que siempre queda el espacio para agradecer. Nosotros buscamos, como ustedes ven ahí, que este año el concepto sea las selecciones eficientes y hay una primera selección eficiente que tengo que dar agradecimiento, que es el equipo de eficiencia energética, de buena parte Adriana y buena parte del resto de los compañeros que están aquí y hay otros que no pudieron estar, pero que hacen posible que llevemos adelante una cantidad de herramientas en la dirección que apuntan a lo que es ir cada día sumando este concepto de la eficiencia energética a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho de las distintas actividades. El agradecimiento a quienes han participado en las ediciones anteriores, que como bien se decía, lo decía Guillermo, se pueden seguir postulando, a quienes hicieron estos videos que nos muestran, que participaron en la edición 2021, nos muestran algunos ejemplos de las tantas cosas que se pueden hacer con eficiencia energética y que queremos reconocer. Recién me preguntaban cuál era el premio, qué ganaba o qué se llevaba el que ganaba. Yo les decía, bueno, en realidad este premio viene a simbolizar un trabajo realizado por parte de las organizaciones que atrás tiene una cantidad de cosas más. Por un lado, ustedes lo saben bien, hay un factor económico, claramente, aquellas organizaciones que apuntan a la eficiencia energética tienen una ventaja en cuanto al ambiente, como decía José Pedro recién, porque la eficiencia energética siempre va a ir en clave medioambiental. Una ventaja en lo que tiene que ver con lo económico, porque también eso va a significar un mismo nivel de consumo, un mismo nivel de confort, un mismo nivel de producción, pero pagando menos y por lo tanto eso al final del día siempre es reditable desde el punto de vista económico. Pero también es un camino que se empieza a transitar que tiene que ver con los hábitos y que en definitiva cuando vamos cambiando los hábitos en nuestras familias, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, eso hace que cada vez más cuando se piensa en seguir apuntando hacia la eficiencia energética, siempre el camino ya está atrasado y es un camino de no retorno. Por lo tanto, todas esas ventajas para nosotros son muy importantes y todas esas ventajas deben ser reconocidas. Quedó claro y queda claro a lo largo de las distintas organizaciones que ustedes representan y muchas más que se han presentado en todas las convocatorias, esta es la número 13 de las convocatorias que se realizan en el premio, que como bien señalaba Guillermo también, hay un tema de equipos, ¿no? Cada vez que se encaran estos procesos hay equipos trabajando, hay objetivos en común y al igual que un equipo de fútbol se traza un objetivo, se traza una táctica para llevarlo adelante y con esfuerzo, trabajo y dedicación eso se puede lograr. Por lo tanto, volvemos a convocar a todos los sectores, a todas las actividades que hayan realizado, mecanismos o proyectos de eficiencia energética a que se presenten. El agradecimiento a todas las organizaciones que trabajan, que están aquí representadas, que nos ayudan a evaluar todos los proyectos que año a año vienen a presentarse. Pero además, quiero mencionar un par de herramientas más que tenemos en la dirección que tienen que ver con estas cosas. Por ejemplo, tenemos abierta la convocatoria de lo que es la asistencia a la eficiencia energética, a la línea de asistencia a la eficiencia energética. Esto quiere decir que aquellas organizaciones que por ahí están en algún proceso de ver de qué manera pueden encontrar oportunidades de mejora en su empresa, en su organización, bueno, sepan que hay una línea abierta que, si la memoria no me falla, cierra a mediados de diciembre de este año, o sea que la convocatoria está abierta, disponemos allí unos 4 millones y medio de pesos más o menos para apoyar ese tipo de proyectos, es decir, para realizar los diagnósticos de qué cosas puedo hacer en mi organización para ser más eficiente, para poder ir transitando por este camino. Pero a su vez, como bien decía Adriana, tenemos abiertas subcategorías como son las MIPIMES, ¿verdad? Y por lo tanto también, y esta es la segunda herramienta que quiero mencionar, que también está abierta, a todas las MIPIMES tienen abierta una línea de asistencia que es de un subsidio parcial. Para quienes den el paso y digan, bueno, vamos a hacer estas medidas de eficiencia energética, tenemos un presupuesto asignado que va hasta los 30 millones de pesos, también si la memoria no me falla, a mediados de diciembre estamos cerrando esta convocatoria, para que MIPIMES que quieran hacer medidas de eficiencia energética tienen entre 45.000 a 130.000 pesos, en función del tamaño de la empresa y en función de las medidas para poder ayudarlos a dar ese camino. Y por supuesto, este premio que, como bien se decía, ya lo estamos pensando para fin de año, para hacer las premiaciones propiamente dichas, nosotros ya estamos, quizás parafraseando lo que dice el video, ya estamos pensando en cómo va a ser esa ceremonia de fin de año, los invitamos a todos que vayan pensando cómo van a presentar sus propuestas, sus proyectos para estar premiados en esa oportunidad. Muchísimas gracias.